Los coches, los coches, ruedas y motores, ellos pueden pitar y te pueden llevar a donde quieras tú. Los coches, los coches, los coches, ponen luces por las noches, al oírte vendrán lo que quieras, harán coches, ayúdate es para ti. Vehículos de servicio Mira, está lloviendo mucho fuera. Ha habido un deslizamiento de tierra. Las locas y la tierra han rodado por ahí abajo. Sale la lluvia. Muchas rocas están cubriendo las vías del tren. ¡Oh! ¿Cómo pasará el tren? El tren lleva dos boquetes nuevos al almacén. ¡Va muy rápido! ¡Cuidado, tren! ¡Desacelera! ¡Ay! Los vagones han descarrilado y los bolquetes se han salido de sus plataformas. No pueden continuar. El coche de policía ha llegado al accidente. Hay que quitar las piedras y volver a poner los vagones en la vía. ¡Vamos a por ayuda! Es el garaje de los vehículos de servicio. Me pregunto a quién llamará el coche de policía para pedir ayuda. ¡Vamos! La topadora, la excavadora y el camión-grúa. ¡Vale! ¡Pongámonos a trabajar! Los vehículos llegaron rápido para ayudar al tren. El camión-grúa está levantando los vagones y colocándolos en la vía. Primero, un vagón. Luego, el segundo. El tren se ha alejado del desprendimiento de rocas. Ahora, la topadora puede funcionar. Puede mover fácilmente las piedras fuera de la pista con su fuerte pala. El camino está despejado. La escapadora está moviendo las piedras y la tierra al cuerpo del camión-bolquete. Es bueno que los bolquetes sean grandes y fuertes. El primer cuerpo está lleno. Ha llegado el segundo camión-bolquete. La excavadora vuelca la tierra y las piedras. El segundo cuerpo está lleno. Es hora de sacar la tierra y las piedras del camino. Los vehículos de servicio han decidido construir una valla fuerte para que las piedras no rueden cuesta abajo y provoquen un segundo accidente. Los bolquetes han traído unos bloques macizos y la grúa los está descargando. Tiene que poner los bloques entre la colina y la vía férrea. Hacen una pared sólida. El camión-grúa ha colocado el último bloque. El tren puede ponerse en camino, pero primero tenemos que subir los bolquetes a los vagones. Primero uno. Y luego el otro. Los camiones están listos para partir. ¡Buen viaje! Los vehículos de servicio vuelven al garaje. Me pregunto a quién tendrán que ayudar la próxima vez. Pronto lo sabremos. La primera vez es que... La primera vez es que las rodillas de la Luna y la pintura pero se han sacado mucho. Y esta palabra es que el状態 sea bidú demasiado dirigida. La última vez es que la proceeds de la Sierra lumps y se ha maravillada suétofPlata. Quizás tenemos que ayudar la tourisma